Esa mujer ya puede ser lo más grande de tu vida Siempre que tú la cuides mucho y no la hagas pervertida Puedes ser el más malo del mundo, el más perdido Pero que ella jamás se dé cuenta que tienes otro nido Esa mujer debes ponerte un altar con muchas flores Ella es tan fiel y solo a ti ha entregado sus amores Aunque tengas mil cosas pendientes con mil mujeres Pero que ella jamás se dé cuenta que no la quieres Esa mujer Será la mar de los hijos que ya tienes Qué buena es, qué linda está, otra más no te conviene Aunque no vijas las hembras del mundo te gusten de verdad Si otra mujer se te entrega de hielo, tú no la quieras Esa mujer debes ponerte un altar con muchas flores Ella es tan fiel y solo a ti ha entregado sus amores Aunque tú tengas mil cosas pendientes con mil mujeres Pero que ella jamás se dé cuenta que no la quieres no lo es, se la oportunidad que no a tu hijo Esa mujer es tan fiel y solo a ti ha entregado sus amores Espero que hay cu villagers amores No, no, que subsequently ha de placer No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.